Chia, es Oscar Dug, 2014, la Flamble Red, dual en los controles, retornando esto Hoy lo demuestro, que tengo el talento y las truqueras, que los vatos de mi padro carecen Conocer de esa cultura, a falta de presupuesto no quedaba más Que escribir, empuñar la pluma, sacar de brillo a los skills Aprender a la mala, que los de arriba, buscan humillarte Pero se les ha olvidado, que ellos empezaron desde abajo Como no aguantaron, dieron su culo para evitar el retraso No tuvieron intelecto, les faltó la métrica, se quedaron cortos con mis líricas Nadie me enseñó a rapear, ya lo traigo en los genes Porque los que me rodean, están orgullosos que este niño suene Hay preocupación, pero eso no me tiró Preferí cantarle, hablarle a este micrófono El mejor amigo que pudo existir en mi vida, el día de hoy El tiempo que va volando, pero este tren va viajando El camino se está acercando, mientras más pasa el tiempo Este va soñando, el tiempo que va volando Pero este tren va viajando, el camino se está acercando Mientras más pasa el tiempo, este va soñando El tiempo que va volando Pero este tren va viajando, el camino se está acercando Pasa el tiempo, errores que he cometido He aprendido que el estilo no se basa en las marcas Marcas tu camino, pero el tuyo es más corto que el mío Aprendí todas las malas y lo malo del circuito Quiero en fama, yo no la necesito Historias me han contado que cantan en escenarios Yo solo cuento que tengo un sueño que cumplir el sufrimiento del país Perdidas de homies que ya no se encuentran aquí No necesito alzarme y contar la trayectoria que yo llevo Solo prefiero ganarme el respeto De los que en mi camino voy conociendo Que se van convirtiendo en carnales con el tiempo Sé que se van convirtiendo en carnales con el tiempo Un saludo para todos los que están detrás de estas espaldas Apoyando este desnudo El tiempo que va volando Pero este tren va viajando, el camino se está acercando Mientras más pasa el tiempo, este va soñando El tiempo que va volando Pero este tren va viajando, el camino se está acercando Mientras más pasa el tiempo, este va soñando El tiempo que va volando Pero este tren va viajando, el camino se está acercando Voy creciendo, pero aprendiendo de este rap Experiencias de amor alguna que otra traición Y nunca voy a olvidar cuánto me ha costado llegar aquí Que el tren bombo y caja dejaba muerto el cuaderno Con la prima plasmaba la poesía de este rap Pero prefiero hacer el rap de los noventa Porque el de hoy ya no es bueno Ahora todos se sienten swaps Usan cadenas de oro al cuello Sienten como si el cáncer lo hubiera curado El malo de su barrio Pero el único barrio que han visto está en películas Son videos de otros grupos que como ellos Ponen tantos arrestos Han pasado que se fuman más de un gallo Yo sin drogas ni alcohol hago Para ti eso es mentalidad Para poder pensar Las próximas letras que nunca van a pegar El tiempo que va volando Pero este tren va viajando El camino se está acercando Mientras más pasa el tiempo, este va soñando El tiempo que va volando Pero este tren va viajando El camino se está acercando Mientras más pasa el tiempo, este va soñando El tiempo que va volando Pero este tren va viajando El camino se está acercando Ha pasado tanto tiempo desde que empecé este camino, esta vida nunca la dejé Nada de escapar, nada de rendirse, nada de piedad